Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como cambiar sonidos en Motorola IRG40 Pro Para la primera podemos aplicar ajustes después de eso bajamos la lista y abrimos pestaña sonido y vibración, aquí igualmente bajamos y bueno, ya tenemos que encontrar ofendiendo una llamada de teléfono de primera tarjeta SIM y de su segunda tarjeta SIM y aquí podéis elegir una melodía y después de eso pulsamos Aceptar y hacéis igualmente con la tarjeta SIM y aquí tenemos que bajar la lista igualmente y podemos también cambiar sonido de nuestra notificación y de nuestra alarma pulsamos igualmente y aquí bueno y aquí igualmente podemos elegir sonido de notificación y igualmente hacemos con sonido de alarma y así bueno, podemos cambiar nuestros sonidos Muchísimas gracias por ver este vídeo Dejadlo en los comentarios Hasta la próxima